Número 2 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 Gracias. Con el tráqueo de peregrino, ¿eh? Sí. Vamos, ve. Sí, por todo en si no. Ve. Lo que hago por el frente no vea. Vamos a hacerlo bien, por favor, compañero. Ya con el tráqueo de peregrino. Un helado, que no se digan. Pon un punto detrás del salsa. Claro, claro. Poco a poco, Paul. Venga, acabamos el sitio. Pero usted tiene que... ...que tenemos que cuidar con los borricos. Aquí. ¡Vengan desde adelante! Todo el mundo le está versando aquí, por favor, venga. Aquí hay lo peligroso ahora. Ahí, en el último esfuerzo. ¡Vengan desde adelante! ¡Todo el mundo le está versando aquí, por favor, venga! Aquí hay lo peligroso ahora. ¡Ahí, no tiene el cuerpo! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Arriba, nave! ¡De dónde! ¡Ya vemos ese puesto! ¡Car employer! Vale, fijaos. Ahora podemos, señor B phone. . El primero que va al caballo. Felicidad. El primero que va al caballo. 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 La experiencia nos sirve para fomentar el conocimiento de los pueblos de España, la hospitalidad de sus gentes, la generosidad de sus tierras con productos abundantes. Así traemos el aceite de Andalucía, el pimentón de Extremadura, los embutidos de Salamanca, las legumbres del Tera y el pan de Cea. ¡Gracias!